A esa vela, el arco, monta mi caballo que está en la puerta del camino, y si acaba en miel su labor, trabajenos, que cuela, y haremos, trabajenos, no trabajemos. Monta mi caballo que está en la puerta del camino, usted no es más que un perro lobo, eso es usted, buenísimo, buenísimo, ¿qué es eso del perro lobo? Párese para hablar conmigo, pero te estoy haciendo una pregunta, te estoy diciendo no, párese para hablar conmigo y tráteme de usted. Esta le ha cogido conmigo, ¿eh? ¿Qué es lo que usted me pregunta? ¿Qué es esa vaina de un perro lobo? Un perro lobo, hay animales que son producto de cruces de animales diferentes. El perro lobo es un cruce de un lobo macho con una perra normal. Hembra. Hembra. Está el mulo, para que usted me entienda, el mulo. Ah. El mulo es lo que sale del apareamiento de un burro con una yegua. Y está el término que es menos común, que es el cruce de un caballo, o sea, de un caballo con una burra. Es el cruce de dos animales diferentes. Se viene siendo este, que viene siendo este. Se casan, un momentico. Váyate tú, me está hablando el profesor. Está hablando la pena seria. Está hablando la pena seria. Está bien loca. Esos animales, escúcheme, por favor, por favor, el bimidicio, por favor. Es el bimidicio, está hablando la pena seria, cállate. Cuando tienes que hablar, cállate. Así está tú hablando, pendejo. Ok, ya, el bimidicio, gracias, pero ya. Está hablando la pena seria, está interrupiado. Entonces, eso, el bimidicio, ya, ya. Uno aprende ahí porque también y toque ahí. Entonces, esos animales diferentes se casan, se aparean y nacen esos animales que tienen, por eso hay el perro loro. Cuando hay un cruce. Exacto, ¿se entendió? O sea, una psicoteca con un chivo. Ahí es el de la otra grasa. Pero va acá, y entonces el oso hormiguero, es un abuso. El oso hormiguero. Ah, pero oye, ¿y cómo? Ah, porque busca mucha hormiga, ¿verdad? ¿Cómo que como de qué? El oso hormiguero. ¿Qué tiene que ver? Un oso con una hormiga. ¿Eh? Un oso con una hormiga. ¿Qué? Un oso con una hormiga. Dime tú. Pero ¿y cómo a usted se le ocurre que un oso... Un hormigón con una osa. Un tapón. Y un puerco con una guanábana. Un puerco es pink. Es verdad. Son iguales. Son iguales. Y los peces voladores, ¿cómo es la vaina entonces? ¿Eh? Los peces voladores. Los peces voladores son otro tipo de... Es un pez. Pero tiene alas, o sea que... Capturó una vaina. Entonces, un canguro es el cruce de un chivo con un heladero que tiene... Un camello con una... Y el cueco es... El cueco sin marrón. El cueco sin marrón es el cruce de un puerco con usted. Es magnífico. ¿Usted crea que usted crea que me... El oso hormiguero, señorita. El oso hormiguero no es ningún cruce... El oso hormiguero no es ningún cruce de un oso con una hormiga ni un hormigón con una oso. El doctor está mal. El oso hormiguero es un oso. Vaya, la señora del cerdo, mira. Usted ve, profesor, eso es lo que a usted le gusta que se ponga a dar medicina. Pero usted se ponga a dar medicina. Ahorita, mire, mire, mire. El que me dice a mi mujer, pues, que hoy... Usted va a ver que van a ser ya. Petunia. El oso hormiguero es una variedad de oso. Petunia. Petunia. Señora de polki. Porque se alimenta... Petunia 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 Petunia. Mire, el bienvenido, ya. Sí. El oso hormiguero se dice así porque se alimenta de hormiga. ¿De hormiga? Tiene una variedad que tiene un hocico muy largo y fino al final. Ajá. Entonces puede meter el hocico por diferentes... El hijo. ¿Eh? El hijo. ¿El hijo de quién? El oso. El hijo del oso, no el oso. Anda, marcará. El osito, no el hocico. Ocico con H. Ocico. H y C. Pero yo me imagino que el hocico le saldrá, sí. De grande cuando lo piquen. Sí, se alimenta de hormigas y termitas. Se come el oído. Y eso, por eso le llaman oso hormiguero, ¿no? Porque se casó con una hormiga. Permita. ¿Eh? ¿Que permita qué? Termitas, termitas. Póngase de pie usted mismo que está hablando. ¿Eh? Ya me limpié la suave. Espérate. ¿Que espérate de qué? Eso no se hace. Que usted esté metiéndose un pincho en las orejas. ¿Usted está loca? ¿Eh? Usted no sabe que usted tiene ahí el tímpano. Le come los oídos. Mire eso. El 12 de octubre. Oye, ¿qué se celebra? Un San. No, porque es jueves. Es jueves. Es jueves. Ni rifa ni San. Dime tú. No sé. ¡Qué bárbaro! ¡Ay, qué bueno! Mire, Vicente, siéntese. Está loco, carajo, siéntese. Está bien. Siéntese. Yo voy a pedir un poco más de respeto. Ya se fue otra vez. Se cayó la pendeja otra vez. ¿Qué hay dada? Mira, Antónica. Párese usted mismo. Hermógenes. Y yo. Usted no ha contactado. Usted no sabe nada. Siéntese. Usted es un animal. Usted es un bisonte. Siéntese. Párese usted. Yo voy a pedir un poco de respeto, señor. El 12 de octubre. ¿Qué se celebra? ¿Qué fue? Es una fecha histórica. Es. Que yo, chiquitico, le mando el saco. Es una fecha histórica, el 12 de octubre. Sí, señor. Es una fecha histórica. ¿Quiere más? ¿Eh? ¿Quiere más? O sea, ya usted me contestó que es una fecha histórica. ¿Quiere más? No, no. Es suficiente. Siéntese. Vicente. El 12 de octubre. ¿Qué se celebra? Se celebra la víspera del 15. Es verdad, porque... Quincena. ¿Cuál sale eso? ¿Cuál sale eso? Finita, párese. Esa es la vaga. El 12 de octubre. ¿Qué se celebra? Bueno, esa fecha se celebra el carnaval. Oye, esa... Sí, señor. De la Vega. Sí, señor. A la que diga y profesor. El carnaval, ¿no? Esa es la vaga. Se disfraza a la gente. Ya usted, usted no sabe nada. Plácida. ¿Qué? El 12 de octubre. ¿Qué se celebra? El 12 de octubre. Párese para hablar conmigo. La vaina de los indios. La vaina de los indios. ¿Cómo que ella ve viejo, ve viejo, querido? Espérate. ¿El del cemento? Ajá. Ese fue el día que... Colón, eh, Colón, Colón. 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 El viejo que usaba una faldita. Ajá. Un viejo con una falda que... Que se subió, eh... No, por ese día no fue, eh... Que vino un arca. Que vino un arca. En el arca, exacto. En el arca. En el arca. Un arca, un arca. Tú no sabes lo que es arca. Vaya. Colón vino aquí en un arca. Afirmate. Y montó a todos los indios. Entonces, dijo uno de los tigres que andaban con Colón. Estaba lloviendo, estaba lloviendo. Estaba lloviendo mucho. Espérate que no logro. No logro divisar. Eh... ¿Cómo que se llamaba el tigre que estaba alante? ¿Qué? Domingo, Domingo. Domingo de Triana. Ahí está. Eso es lo que se celebra. Domingo el de Triana. Sí. ¡Eres ala! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! Eso es... Un cabello largo. ¿Domingo el de qué? El de Triana. ¡Ay! El que canta. Y de los cabellos largos. ¡Ay, my God! Esa es una trenza. Sí. Que sí son muchas trencillas. Está vivo todavía. Está vivo todavía. No hay que conocer a Javi, ¿no? ¿Eh? Que ha cantado una vaina. Por eso te quiero. Por eso te adoro. Por eso. Con la pata dura. Son veida. Ese. Sí, señor. Se llamará Domingo. Dígame que no. Ese día que se... Bobby, ¿qué se celebra el 12 de octubre? Ah, pero va a ser preguntante. Fíjese, DJ. Oiga, esa va. Cállese la boca, el bienvenido. Mis compañeros han tratado más o menos de explicar... De partán. ...todos los conceptos acerca de una fecha tan importante. No me floretee. Vamos al grano. Lo que pasa es que tengo que condensar bien las palabras para obtener un buen... Pero usted está haciendo lo contrario. ¿Eh? En vez de condensar, usted está abriendo. Ampliando. Ampliando. Afirmativo. Esbozando. Fíjese, DJ. Voy a tratar más o menos de esbozar lo que es en realidad la parte más importante de esa fecha. Y alargando los conceptos por la... Metido aquí por la chamacona, la loca esta. Mira, mira, con orden aquí. Loca tu madre tres veces. Soy tu familia. Gracias, gracias. A que rosa sucio bien. Ese fue el día... Ese fue... Ese fue el día, 12 de octubre de 1942. ¿De mil? 1942. Cuando se acercó el almirante que estuvo al Colón. Con... Conjuntamente con... Tres Carabela. Eh... ¿Qué fue? ¿Tres Carabela? Tres Carabela y un Arca. ¿Tres? Eran cuatro. ¿Tres Carabela? ¿Tres Carabela? ¿Tres Carabela. ¿Tres Carabela? ¿Tres Carabela. ¿Y para qué va a ir a ganar? Oye, la vaina. Oye, esa vaina. Oye, que es otra Carabela. ¿Va a carabela con esos huesos? Bueno, lo que pasa es que él tuvo un mensaje de parte de los reyes. Los reyes le dieron un billete para que el tipo se emprendiera una expedición hacia esta zona. ¿Tres Carabela? ¿Tres Carabela está completamente la vaina? Y el tipo, oye, conjuntamente con las tres Carabela y un Arca, porque viene un Arca también. Lo que pasa es que eso no se sabe, hermano. Esto es un secreto que compartimos nosotros. Ustedes no están registrados. Afirmativo, no están registrados en los datos de historia. Oye, a vaina. Entonces, él tuvo problemas y una de las Carabela se explotó. Y tuvo que construir un fuerte. El fuerte de la Nochebuena que queda en Puerto Plata. ¿Cómo explotó una Carabela? Es que le pusieron una bomba. Le pusieron una bomba. Entonces, no se sabe todavía. Yo estoy buscando los datos. Estoy chequeando. Y pronto lo voy a conseguir para decirlo aquí como primicia. Esa, ahí fue. Esa fue el Arca de Nomea Alfonso. En el Ávila de Arlao. Si una bomba explotó en la Carabela, ¿con qué hicieron? Con los fragmentos que quedaron. Eran bastante grandes. Una madera muy buena, Guayacán. ¿De Guayacán? De Guayacán. Es uno de los negros más disparatosos que hay aquí. Gracias, Tícho. Gracias, pero me la estoy comiendo. Para que tú veas lo que es la droga y la vaina. Mira, mira. El súper paciente y la vaina que te usa. Sin embargo, él tiene un concepto más o menos... Pero yo fui que lo di. Pero se le trató la vaina dentro de la cabeza porque es que él... Pero usted ni eso. Él celebra, no le funciona. Usted no sabe lo que es el 12 de octubre. El día... Entonces, señor Ratilla... Mira, mira, la vaina de Colón. El día de la casa. La vaina de Colón. La vaina de Colón. Que llegó Colón. ¿Y qué tiene que ver? La vaina de Colón, eso no es ninguna explicación. Ah, no. ¿Cuál es la vaina de Colón? No, no, no. Que llegó Colón, señor. Colón. Que llegó Colón. Se juntó con un indio lambonísimo. Que él llegó. Le buscó una carajita y una vaina. Eso no es verdad. Que no, se paró la oreja. Ella es un norteamericano. ¿Qué? Que el juinero es la vaina. ¡Pam! Y entonces, ¿cómo que se llama el indio? Guayala Nariz. Guayala Nariz. Que yo recibió adentro de... Con Chapio Colón, con toda su gente. Gente blanca de fuera. Llega el americano. Mira, un bandado de indio. En cuero. Elvin. Y Caíto. En cuero, cállate. En cuero, con una melena y la vaina. ¿Sabes cómo era? Y Ana Caón alante. Y Caíto. Caíto estaba también Caíto. Y Colón. Caón, atápese. Que esa gente son de fuera. Ah, exacto. Lo recibieron con un perico rimpiado. Perico rimpiado de indio. Tres indios dando golpe de barriga en la calle. Taquita. 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 Tres indios chiquitos. Alante. Te grito, te grito. Te grito, te grito. Y entonces ahí, se almó la vaina. Ana Caón bailando. Para si tú hubieras visto eso. ¿Y bailando qué? Ana Caón provocando. Sin nada. Ana Caón. Sin nada, pues. El esposo le dijo. Ana Caón, esas no son folios. Baila, baila, baila. Pequeneta, está bailando. Ahí, se almó la vaina. cuando viene un americano de estos dólares salieron esa gente de mandado le brindan un jengibre una vaina como como la guagua y entonces ahí llegó colón el señor descubrieron una vaina le cambian el oro por vaina por porquería por el espejo de espejo y tazos y vaina y un celular un celular cuando llamaban y boetillo que se inventó el baile de la mariposa la mariposa que se inventó el problema es que eso era con taparrabo una faldita una faldita entonces tú sabes cada vez que hacieron las mariposas no hay que hacía brisa en el muelle la inmundo se diga porque nadie quería ver nada y colón se entusiasmó con una india una vaina como es llaman los reyes ya que vamos a quedar que lo llamen como llamar los reyes del barco un telépatas de lo de la clave de jorge la clave de jorge la clave de jorge se llama la barra periandro le pretó los los equipos adelante usted se oye mi claro si porque esos radios son mañosos esos radios son mañosos y ahí colón se quedó con su india y acá se debía la demora y acá se debía la demora pero qué pasó ese día qué importancia qué importancia tiene el 12 de octubre que llegaron esos americanos llegaron esa gente pero colón ellos salían tres meses antes de nueva york de donde de nueva york para acá pero ellos no sabían que venían para acá entonces creyen que habían descubierto china china afirmativo una vaina de los chinos es una vaina de un chofán profesor a mí me dijeron que la gente le cayó atrás los indios una parte le cayó a colón atrás y él se mandó a juicio y cuando él estaba ya en los últimos di que se le voy y se encontró con otro grupo y le dijo míralo allí donde vienen y ahí está di que así ve y da con señalando con un dedo que era lo que él señalaba que era lo que él señalaba era la tierra no era la tierra no, eso fue otra vaina ese mismo, el colón eso fue otra vaina no, eso no es Colón el requillo era comerciante el 12 de octubre de 1492 lo dije yo yo fui que lo dije yo fui que lo dije mira animal a usted el cerebro no le da cuál cerebro fue en 1942 vino junto este hombre mira animal patán o sea ya Trujillo estaba gobernando estaba casi en eso estaba en eso cuando Colón llega aquí Trujillo ya tenía 12 años gobernando estaba palabreado ya según este animal Trujillo estaba gobernando el 42 no, no, él estaba palabreado él no estaba no estaba en el gobierno pero bueno o sea que Colón le coge la guerra aquí junto con Noé pero noé andaba también exactamente que Noé andaba con Colón afirmativo hermano no, Noé se junta con él en el mal ¿hay un mal se junta no? hermano no sea estúpido no sea estúpido no se ha perdido Noé se junta con Colón en el mal ah bueno verdad y Colón le dice y que Noé está equivocado descubriendo vaya que hable alto que no se oye noé hay demasiada brisa baja háblame duro porque había brisa entonces noé estaba cumpliendo con el señor y cogió del otro lado y Colón arrancó para acá a descubrir porque eso es lo que él trabajaba ¿y qué le pasaba? ¿en quién andaba? en su arca en su arca pero este carajo está loco pero bueno el de los Sterling el de los Sterling todavía está aquí ¿quién tenía con Noé en el arca? el pez el pez lleno de pájaros todos los animales ya lo había encontrado menos ustedes los únicos que no estaban en el arca eran ustedes los hijitos de él y los hijos de Noé los hijos de quién? de Noé y su compadre también el compadre de Noé un compadre de Noé ¿a dónde está eso? ¿en qué Biblia dice? se montó borracho y durmió adentro ¿cómo es? se montó borracho y durmió adentro y cuando arrancó era agua por tu aparte podían bajar de ahí y era su compadre entonces se quedó pero se llama se la dio Colón ¿para dónde tú vas? le dijo ¿para dónde tú vas? se va aquí descubriendo Colón cogió para abajo y Noé siguió ¿y se perdió? compromiso no ¿qué significación histórica tiene esa llegada de Colón? ninguna ¿cómo que ninguna? ¿qué va a ser que? eso lo hace cualquiera descubrir eso lo hace cualquiera o que usted tiene un barco buscado con tres indios ¿qué es el pendejo? no, hombre oye ¿pero qué es el pendejo? se celebra el día de la raza el descubrimiento ¿quién lo celebra? ¿eh? dile a un indio que celebra una vaina de ese le dije lo calimbaron a todos ya comenzó a beber la enrigua abierta don Menchú celebrando el día de los indios Dagoberta 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 sí ella también celebrando Dagoberta pues yo una señora boliviana ella no, ella no es boliviana ¿de dónde es ella? un breakcito de Argentina ¿de Argentina? ¿de Argentina? ¿quién es boliviana? Dagoberta 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 es de Benchú boliviana es de Bolivia Argentina Argentina nació en ¿cómo se llama? no, ella es cuanta manteca cuanta manteca cuanta manteca tiene usted arriba y yo y yo a ti que te gusta mucho no sé oye 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 el guatemala y oye usted juega el conseque que usted el Ken oye el Ken el Ken de la barra yo ahí hacer una pausa le quiero agradecer a la ¿quién? ¿quién? dice ella que yo estoy gordísimo dice ella dice ella ella mire usted más fácil brincar a quedar a la abuela agradecerle a la a la no me digan vean agradecerle a la demostradora tiene tres mocas en órbita nunca se ha metido acá déjeme agradecerle a la demostradora de la menta que lo dieron a la escuela y nos trajeron un puñado un puñado mire vean como se vean esta paninaca y son malos y malos compañeros y tacaños y todo ese hombre no se puede bajar y que es esa mena que fue la ruta de las especias eso fue cuando vino el de la melenita color él tenía problemas problema de qué tenía color del estómago con el bolo alimenticio entonces él dijo yo voy a llevar mi vaina pero nadie me pida eso dijo colombia si entonces como fue yo voy a llevar mi vaina pero nadie se antoje dijo él porque es piñoso como eso el general ha oído usted dando esa explicación el general no sabe de eso no porque él no sabe de eso el general el general la chapé no sabe él rompe habla y le dicen habla entonces él trajo su su enemoscada 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 no 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 que no no claro que no es como se dice enes mocada nuez nuez moscada enes mocada enes no nuez siga siga si no es para que dice que él trajo todos sus utensilios pero yo le estoy preguntando a usted que era la ruta de las especias eso entonces él trajo su guinea para guisarla porque eh y compraban todas sin grasa él le dio sin grasa no me eche grasa él sufría de floreterón sí sufría de floreterón una vaina que le da a los gordos sí tenía las piernas así entonces le dio a la muchacha yo no tenía así ¿para qué trajo Colón una guinea porque tenía problemas con el bolo alimenticio yo le dije la 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 gorda que cocinaba una india gruesa tenía tenía niña fefita me se hinchan los pies me se hinchan los pies Es una mardad Una india gorda que se llama Mota Que cocinaba Colón Y Colón la manoteó Y le dijo yo te dije a ti que no Me hiciera, no le echara grasa Ni un mínimo Que él sufría de grasa Porque él trajo Todas sus cosas Entonces Él sufría de ácido bórico Sufría de ácido bórico Ah no, estaba todo eso yao Se explotaba en los pies Estaba en el carácido úrico Por eso, porque no podía comer De ácido bórico, que se le explotaban los pies Pero no es ácido bórico, es ácido úrico En caso de que sufriera de eso Que no se sabe, yo nunca he oído A ningún historiador decir que Colón sufría de ácido úrico De colesterol Floreterón Floreterón, no colesterol Él estaba desollado Lo dejo de los pies Lo dejo Que estaba desollado, lo dejo Le dijo tomateco No me le eche Más nada Él trajo su especie Su Especia Toda su vaina Toda su vaina O sea que eso es la ruta de las especias Es eso Lo que usted dice Sí La hermana que está Y la quinea que usted dice Él la trajo Él la trajo Él la trajo No, no, él trajo Bueno pudieron seguir por la misma ruta Porque lo devolvieron Sí Y entonces le dijo Cocíname eso Que estoy antojado de eso Le dijo La muchacha la dañó Eso sí Pelearon Ese hombre le oyó la boca Ese día Pelearon con un turco Ajá El turco Él Un turco que había Pero eran turcos pero de carne No, no de dulce No, no Un turco Había un turco Un turco de morano grande Le dijo Este mapa ¿Eso es un mapa? Eso es un mapa Eso es un mapa ¿De a dónde? Eso es un mapa de Europa y Asia ¿A dónde está Nueva York? Nueva York no está ahí porque Nueva York no está Ah, pues son los cíles para nosotros ¿Cuál es? ¿Dónde está España ahí en el mapa? No busque nada Que eso no está Nueva York ahí España ¿A dónde está España en el mapa? Señálelo con este De qué España Punté con ese Mira, mira, mira Lo que parece una E España España Yo no veo ahí La E La E No, pues se escribe con S Es así España España Ah Es con S Tráseme la ruta de las especias La, las, no Usted la acaba de explicar Él cargaba con él Con S Ajá Él trajo Él puso su saco Mira, nadie me le ponga la mano a S Si no tienen problema Aquí los mañosos se acabaron Voy a poner ese saco ahí Que lo vea todo el mundo Y que lo sepa Cuidado con que me le ponga la mano No quiero saber Que me den queja Dijo él Y nadie le ponga la mano No, porque ese hombre se descalentaba Mira Colón, sí Ok, pero tráseme en el mapa La ruta de las especias Porque usted me ha explicado Pero búsqueme España Pero estaba adentro ¿Estaba adentro de dónde? Adentro del barco De, de la, ¿cómo es? Pero ¿por dónde iba el barco? Para la ruta Adentro de la arca Mira, mira, mira En el agua, en el agua Adentro de la arca ¿Por dónde fue que yo vine? En la agua Por el océano mediterráneo Bordeando Bordeando Ay, amana Bordeando En la agua ¿Y dónde está el mediterráneo? ¿Eh? No, ahí no lo dice ¿El cotterráneo? Ahí no lo dice Tú no estás viendo Tú lo veas ahí Yo lo veo ahí Ajá, pues enséñamelo Toma ¿Está viéndolo? Siéntese ¿A dónde está? Siéntese Es que usted le está poniendo A un nombre de jugadores Vicente ¿Qué es la ruta? ¿Qué fue la ruta de las especias? Ah, pero tengo la pregunta Dicen que Colón era un viejito Sumamente patepero Y entonces Él dijo Vamos a coger para el este Allá, para Higüey Para todo eso por ahí La parte oriental Y arrancó Dicen que a comprar una canela Le dice Colón, no te vayas Que es muy tarde Dicen que para un majarete Entonces Se encontró Porque entonces Él dijo Vamos a aprovechar Para comprar una guinea Entonces se encontró Con un cabo Que fue el que le dijo Un cabo Allá que están Un cabo Eso dijo el general El general fue el que dijo Que había un cabo Que fue el que le dijo Tense aquí Entonces Yo le voy a buscar la guinea El cabo El cabo El cabo de Buena Esperanza Exactamente De Doña Esperanza El cabo de Doña Esperanza Fue el que le dijo Que él le buscaba la guinea Que le iba a conseguir la guinea No, él le dijo España España aguanta Que yo te consigo ¿Y qué hacía ese cabo ahí? Él andaba buscando La cantinflora Que se le quitó un turco Malo, malo Tú vas a que ave un turco El turco le condió La cantinflora Al cabo Al cabo Al cabo de Doña Esperanza Para empezar No es cantinflora Sino cantinflora Con pejo Bueno, eso fue lo que le quitaron El turco Se la quitó al cabo ¿Pero qué turco? El turco Que dijo el general Que le quitó la cantinflora Al cabo Y no podían pasar Por ninguna parte Porque no aparecía La cantinflora Ahí viene O sea que la ruta De las especias Se cierra Porque le robaron Una cantinflora A un cabo Al cabo Y al cabo No sigan para adelante Hasta que no aparezca Mi vaina Que aquí no pasa nadie ¿Para qué yo lo habré puesto A oír al general La chapela Siéntese Bobby ¿A qué se llamó la ruta? ¿Por qué? ¿Qué existía? ¿Qué era la ruta De las especias? ¿De dónde salía? ¿Y hacia dónde llegaba? Bueno, era una ruta Que cogían los españoles Para conseguir los víveres Y eso Y la especia Como sal, pimienta Enemocada Malagueza La sal no es una ¿Eh? La sal no es una especia Ahora, pero en ese tiempo Sí, mano ¡Ah! 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 Eh... ¡Ah! Eso cambió Cuando tuviera un problema Con el tipo este Con el cabo de doña Esperanza Entonces Él le dijo El cabo le dijo Tiene que devolverse Entonces Fue una preocupación seria Para conseguir otra ruta Entonces fueron por abajo Y se encontraron ahí Con un tipo que se llamaba Bartolomé Eh... Colón Bartolomé Colón Efectivamente Y Bartolomé le dijo Mira, tiene que meter Este por cabo de horno Entonces fueron por cabo de horno Dieron la ruta Por la... Dieron otra ruta Por la... Por la parte izquierda ¿Otro cabo? No No, no había No había más cabo ya ¿Puedes irte un cabo Eh... Ah, cabo de horno Sí Sí Ese es el primo del otro El primo ¿Cocinero era el primo? ¿Cocinero? Era cocinero, Fernando Antiguo Entonces, por fin Encontraron una... Otra ruta Cambian la ruta ellos Para... Para llegar a dónde A Cantinflora ¡Muyeme bien! Que estaba dominado por... Por un turco Entonces el turco... El turco le dijo a la gente Mira, por aquí... Por aquí te puedes ir Entonces ellos se miraron Y se fueron por la parte Por la... Por la parte oeste Porque el asunto era Llegar al sitio para... Porque era una juntilla Que había para un... Para el Sancocho Para el guisado de Guinea Que comentó la loca Ese fue el... ¡Pues sol, mira! ¡Pues sol, mira! ¡Me voy a enseñar un día La loca! Vamos, ven Ven, ven, ven Ven Mire, mire Siéntese Y usted es Bobby también El bienvenicio ¿Qué fue la ruta De las especias Que acaba de explicar El general de Chapén En el programa? Eh... La vaina es... Que salían... De... Los españoles ¿De dónde salían? De Nueva York Nueva York no existía En el 1400 Ya está... Ya el tipo está volviendo loco, mano Este mundo ya se acabó Eso fue en el año 1453 Y Nueva York nunca estaba... ¿Qué? Bueno, también salieron de Nueva York ¿Para dónde? Pa... Pa... En Paña Cállate Eh... Sin la manopla ¿Cómo que se llama? Eh? Sin la manopla Constantinopla Ahí Ahí está ¿Verdad? Entonces ahí Eh... Ahí ellos se apiaban Un turismo, una vaina ¡Ah, pa! ¿Qué, qué? España, ¿qué? ¿Qué? Estampita y vaina Una parada técnica Una parada así como Como las acarandas ¿Verdad cómo es? Ahí pa Entonces Bueno, la vaina Arrancada otra vez Por el... Mar del... Escoterráneo ¿Qué se llama? Océano Océano Mediterráneo Mar Mediterráneo Ahí Sí Entonces En ese camino Había unos piratas Una vaina Que tenían Unos barcos Para vender canela Ah, vaina Ajo Eh... Todas las hojas De la vaina De sazonada ¿Verdad cómo es? Entonces ahí ¿Para qué usaban Esas especias? La canela El clavodulce La nuez moscada Para hacerle tomas Para guisar la guinea Para guisar la guinea ¿Cuál guinea? Una joven que era nueva guinea Que le dijeron La nueva Y el tajera guisaban Colón y el grupo De los tigres Nada con él O Colón era líder Pero es que Colón No andaba en eso ¿Y Colón no lo es? Vean Pero Colón Esto era el que Parecía de él ¿Y Colón no lo es? Que tenía problemas Que era Isadrejón Que sufría Colón ¿Quién? Colón por eso La ruta de las especias No tiene que ver nada Con Colón Ni con Diego Colón Como usted dijo Sí, pero por eso Fue que fracasó entonces Pero Colón Eso no fracasó ¿El dueño lo barco era Colón? ¿Eh? ¿El dueño lo barco era Colón? No El jefe de esa expedición Era Bartolomé Díaz ¿Bartolomé Díaz? ¿Esta? ¿Díaz? ¿Qué pasa? ¿Bartolomé Díaz? ¿Qué fue? ¿Y qué Díaz? Oye, va a bailar Eso no va para ninguna parte Eso fue en 1453 Ah ¿Colón llega aquí ¿En qué año? En el En el Pero yo lo dije ahorita 1742 1492 Ah ¿Va a bailar? Muchos años después De 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 Que se cierra la ruta de las especies Estaba cansado cuando 1442 Como tú dijiste Ahí está ¿Cerrar la ruta de las especies? Están cerrados, hermano ¿Qué tal? Ya él Sí, él estaba cansado Él decía Sí, yo Atiéndame bien Que voy a hablar una sola vez Sí A los hijos le dijo ¿Qué le dice? Yo me estoy cansando De esta vaina Le dijo a los hijos Le decía Me siento mal hoy Una sola vez Que estoy lleno de gas Y le dijo a los hijos Mira, me estoy saltando De esta vaina ya Aprendan Que esto es lo único Que yo lo puedo Una exoneración Con un barco Yo no cargo dinero Yo estoy llamada Con los reyes No lo pusieron En ningún puesto Para robar Entonces mis hijos Esto es lo único Que yo puedo dejar Sí Bájense Para que mañana Sean alguien Y que estos barcos No son exonerados Que mañana No le coja miedo No quiero vivo Él le dijo a los hijos Ya ustedes son unos carabes tan grandes No quiero bailar mañana Que mi nombre esté en el medio Pero los hijos de quién De Colón Pero Colón no andaba con los hijos Ni andaba en la ruta de las especies Sí, todos los hijos andaba Crito Balito Crito Balito andaba ahí A él le decían Don Can Can De un barco exonerado ¿Y quién iba a dejar sus hijos? ¿Y quién una cabeza lo llevaba? Cada uno de sus carajitos Él andaba Tiene tres hijos Sí Entonces ahí Él compraba todo su barco Pero él tenía negocio Eso estaba ¿Quién? Colón No, no, no Una flota Tiene una flota mercante En esa época Los españoles Hacían las rutas de las especies Uno tenía un colmado Una vaina Frente de bote Él tenía un frente de bote Estaba separado Separado estaba él Él estaba separado De beba De beba La señora de él ¿Beba la señora de quién? De Colón Y entonces él se llevó a los niños Ya estaba en el contrato Y la mujer goida La señora gruesa Pero yo dole y lanzo Que era el señor Porque el pequeño Le daba un ahogo Una cosa Él le dijo No te puedo dar eso niño Que tú saques al pequeño Le da una cosa Y de noche rompe Mi papá Mi papá Mi papá Mi papá Mi papá Y no lo dejó Cargó con los tres muchachos Con los tres muchachos No te puedo dar eso niño Eso sí Eso sí Eso es niño Delicado Sí Era delicado Y se lo llevó En el barco Sí Porque él sufría Era amático A él siempre le gustaron A él siempre le gustaron los barcos Y le daba una vaina de noche Ajá Sí Y entonces él se lo llevó Y le dijo No, no te puedo dejar Ese no Yo te dejo todos los otros Por ese no Ese no Cristobalito Porque él era loco Ese era el más chiquito Ese era el más chiquito ¿Cómo se llamaba el hijo chiquito de Colón? Tilito le decía ¿Eh? Tilito Tilito Lo peinaban para atrás Igualito a él Lo peinaban para atrás Ah, sí ¿Cómo se llamaba el mayor? Cristobalito El mayor Ramón se llamaba Ramón Ramón Ah ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Señores, Colón no tenía nada que ver con las rutas de las especias No, él no ¿El Colón no tenía nada que ver? Colón precisamente se lanza a la mar Por eso se llamó Le dijeron La India En Rayabolí Ahí murió ¿Eh? Rayabolí 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 Ahí murió Sí, exactamente Vaya Dolina Y se ahogó Oiga, yo no sabía eso Porque era un negocio en esa época En la India En la India Un rente tubo tenía ¿Eh? Un rente tubo El Rayabolí Tenía una vaina alquilar tubo Ahí para bañarse la gente Ellos, los españoles Llevaban las especias Desde la India Y hacían La ruta de las especias Era la que traían las especias Cogían el mar Mediterráneo Y hasta Constantinopla Y ahí Y seguían Por A caballo ¿En el mar? Por tierra En el mar Por tierra Y llegaban hasta ahí Cruzando el Mediterráneo Y hay burro de agua ¿El qué? Hay burro de agua Ellos no se tiraban en el imán ¡Ay, a mí no! ¡Ah! ¡Aaah! 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 ¡O�, lo pequé! ¡Operqué! 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 A partir de las rutas de tierra hasta Constantinopla, bien adelante, las expediciones españolas no podían penetrar por tierra hasta la India. Entonces fue cuando ellos decidieron bajar, como explicó el general La Chapel, costeando toda el África, como aparece en el mapa, vamos a ponerle el mapa. Hasta llegar al estrecho. Uno de los navegantes de los que más se destacó en esa travesía fue el portugués Vas... Silvio. Vasques. Vasco... De Triana. De Ga... Lilea. Vasco de Gama. Vasco de Gama. Incluso ahí descubren ellos el... el... el Cabo de las Tormentas. Otro más, mano. Otro que estaba... Yo logran entrar, yo logran bordear todo. ¿Y vaso de grama? ¿Cómo era que...? ¿Cómo es? Vaso de grama, creo que sí. Vaso de grama, no. Vasco de Gama. Y en una de esas impeticiones por el Atlántico es que Colón, pues, buscando precisamente unas rutas hacia las Indias... Colón, usted dijo que no estaba Colón en el libro. Colón, eso fue en el... al principio, 1450. 1450. Los turcos cierran Constantinopla, cierran esa ruta en el 53. Colón se hace a la mar en el 1490 y... No. 92. Llega aquí, que es la importancia del 12 de octubre, que es por primera vez se toca tierra aquí en la isla, en 1492, el 12 de octubre de 1492. Y se llega... eso, pero no fue aquí específicamente. El brazo de grama. No fue en la parte oeste. El brazo de grama vino... El brazo de grama no tuvo que ver nada con esto aquí. Dijiste que vino... Vasco de grama está en la otra ruta, en 1450 y pico. Es cuando vasco de grama después del 53. Y los minas estaba. ¿Eh? En la ruta de los minas. Ningún los minas. Eso es enredado, eso es enredado. Eso no es enredado. Si usted estudia y lee o escucha, claro, no es nada enredado. Porque es nuestra historia. ¿Esos carajos no trabajaban? ¿Cómo que no trabajaban? Eso era parte de su trabajo. Porque precisamente esos marineros, esas expediciones se hacían a la mar e iban hasta la India para negociar. No solamente especias, sino seda y otros productos que traían de la India hacia España. Y hacia las expediciones también salían de... ¿Por qué le llamaban eso a Nueva York que le vendían maras? Porque Nueva York no existía en esa época. Se baila. Todo eso es más viejo que Nueva York. La gente que descubre Nueva York sale de Europa, más al norte de Europa. De Alemania. ¿Eh? De Alemania. Más al norte de Alemania. ¿Que descubre Nueva York? ¿Cómo? Que descubre Nueva York. O sea, son los colonizadores del continente norteamericano. Que ya hemos hablado de eso aquí. Entraron por Boston. Por Boston. En el My Flower. En McChuffles, yo lo he visto. En Massachusetts. En Boston y en San Francisco. Por ahí fue que entró la... Por Nueva Inglaterra, que todavía se llama así, toda esa zona. ¿Dónde está Noriega? Por allá arriba. ¿Dónde está Noriega? Noriega. El país. El país. Es Noruega. 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 Noruega fue el que cogieron... Noriega es el que tienen en Miami preso. Dice preso. Ah, eh. Eso es un narcotraficante grande. Eso no le pasa nada. Mire cómo está Cedra en Panamá. Y aquí soltaron uno estos días. Yo, un asesino que había aquí también, lo llevaron de ahí, de... Lo que estaba enfermo. De haitiano, lo mandaron, ¿eh? Lo soltaron porque estaba enfermo. Sí. Jeje. Jeje. Y salió caminando él mismo. Jeje. Esas son cosas que se hacen por humanidad. Marín. Ahí viene el general. No podía contar ya. Y Colón también descubrió Nueva York. Mire, hombre. Cuando se descubre, cuando América... ¿Cómo va a descubrir Colón Nueva York? Cuando Norteamérica se descubre... Hablaba de Inglés también. Cuando Norteamérica se descubre o se coloniza, ya Colón había muerto hacía muchos años. ¿Se murió Colón? ¿Eh? Se murió. ¿Cómo que se murió Colón? ¿Y a qué hora? ¿Se murió Colón? ¿A qué hora fue? Colón. ¿Cómo dijo que murió Colón? ¿A qué hora fue? No, 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 no. ¿Cómo dijo que murió Colón? ¿A dónde lo tiene? ¿Cómo lo tiene? ¿Pero tú no le ha hecho esa vaina uno? ¿Eh? ¿Tú no le ha hecho vaina uno? Claro que no. Si ustedes lo han dicho 20 veces, pues ustedes no oyen. ¿Puede Colón? ¿Puede la vaina? ¿Quién le está a esta Colón? ¿Dónde lo tiene? En la capilla de La Paz lo tiene. Vamos, vamos, vamos. Vamos a ver. Yo me imagino a esa familia como debe estar. ¿A quién le está a esta calle? No, para eso. ¿Y tú no dices nada a uno? ¿Puede que uno está de madre de esta vida? Vamos para allá, señor. Yo me voy a coger, yo no puedo ir así. No cabemos todo. Tú te agarró, tú te agarró, tú no puedes ir así. Por eso, yo puedo ir al entierro. ¿Eh? Yo puedo ir al entierro. Sí, mire, a ver, si usted encuentra Colón, métase usted entre la caja para que lo entierren juntos. ¿Qué pasa conmigo? ¿Qué pasa conmigo? Póngase de pie usted misma que está pitando. ¿Eh? Póngase de pie usted misma. Que se ponga de pie, que se celebra hoy en el mundo. ¿Y ya cómo estamos hoy? En el mundo. En el mundo. O sea, en todas partes. En todas partes se está celebrando hoy una festividad muy importante, una conmemoración. ¿Qué es lo que es el mundo todo? ¿Eh? La bolita del mundo. No, la bolita de la vaina donde tú trabajas. No, no, yo trabajo ahí. La fe es amiga mía. La fe es de la paz. Es una amiga mía que trabaja ahí. No, yo tengo una vitrina. Escúlsenme, yo estoy hablando con la señorita, por favor. Pero dime, ¿señorita? Sí, estoy hablando con la señorita. Pero entonces tú estás hablando con ella. Pero eso no tiene nada que ver. Oye, Vicente. ¿Qué? Vicente, ¿qué se celebra hoy? En el Día Mundial del Zapatero. Oye, el único. No, pero no es eso. ¿Se bebe, ¿no? Sí, dita. ¿Cómo es? Vicente, ¿tú no bebes? No. ¿Qué se celebra hoy? Él dijo que ella del Zapatero se bebe de la hoy, mamá. O sea, que usted... Mire, estoy hablando. Ah, sí, sí. Usted repite lo que usted oye. Bueno, porque dice el Día del Zapatero y yo no... ¿Usted no lee los periódicos? No, señor. ¿Usted no oye los noticiarios de radio? ¿Ni de televisión? No me estoy apaticiando ahora, mamá. Los rezos que ella oye. Ya pasó lo de Colón. Yo iba a ir pensando en Osario, sí. Mira, ya pasó lo de Colón. La vaina de Colón. Lo que está celebrando el día. Hace 50 años, hoy, se fundó, ¿qué? Yo, yo veo por aquí. 50 años, ¿qué importa? Párense para hablar conmigo. Vamos a ver. Ni por aquí, ni por aquí. Usted no lee los periódicos, usted no oye radio, nada de eso. No. Usted no sabe... El radio, nada más... Usted no ha oído hablar de que Fidel Castro está en Nueva York. Fidel Castro. ¿Y qué me importa a mí? ¿En Nueva York? Oye, que Fidel Castro. ¿Y hace... Fidel Castro. ¿Y el Castro es el de Cuba? El... El... El Bagú. El Bagú. ¿En Nueva York? ¿En Nueva York? ¿En Nueva York? ¿Y hace 50 años que él fue? ¿Hace 50 años que él fue acá? ¿Eh? Dice Fidel Castro. ¿Hace 50 años que él fue acá? Dice Fidel Castro en Nueva York. Ustedes ven que este carácter está... Fidel Castro en Nueva York. ¿Por qué usted dice que no, Fidel Castro en Nueva York? Fidel Castro no puede entrar a Nueva York. ¿Pero por qué? Porque no tiene misa a Nueva York. Tiene misa, le dieron misa a los americanos para ir a Nueva York. ¿Para ir a Nueva York a qué? ¿Los americanos dieron misa a...? Déjeme darle una oreja. En Nueva York están juntos hombres como el presidente Clinton, el presidente Castro. Buenas noches. ¿Cómo está usted, General? ¿Cómo está usted? Discúlseme. ¿Cómo está? ¿Cómo está usted? ¡Puede! ¿Qué es el despier de usted que llegó tarde? ¿Qué se celebra hoy en el mundo? ¿Qué es lo que usted se está buscando en la suela? Un acontecimiento ahí en la cumbre. ¿Y el usted, cómo le decís? ¿Eh? ¿Usted el olor es suyo? Afirmativo. ¿Usted fue que traje ese olor? Sí. Bobby, ¿tú trabajas en una fábrica de abono? Claro, muchachos. ¿Qué tal? Ay, gente, ¿cómo está? ¿Cómo está? Bien, gracias. ¡Ay, Dios! Bobby, ¿qué se celebra hoy? Que bajo a gallinazo. Hoy es el día de la raza. ¿El día? De la raza. ¿Pero de cuál raza? Eso pasó. ¿Verdad? ¿Será la suya? ¿Osted ya lo va, que son esos acontecimientos que se celebran por mucho tiempo? Están reunidos en Nueva York los presidentes y representantes de casi todos los países del mundo. ¿Haciendo qué? Nada. ¿Combrando? No han hecho nunca nada. ¿Eh? Haciendo nada. Es que se juntan, hablan muchísimas vainas. Beben jarrón. Chopping. Comprando radio. Chopping. Están haciendo chopping. Y no hacen nada. Vamos a suponer que no hagan nada, pero ¿con motivo de qué están ahí? De nada. Bueno, seguro que... Lo que tú tienes que explicarme es que Fidel Castro... Los 50 años... Cállate. De Nueva York, Fidel Castro. Fidel Castro, de Nueva York. ¿Son los 50 años de qué? De la restauración. Oye. ¿Qué ves? Ya. Los 50 años de... De Clinton. De las Naciones Unidas. De la primera vez que se juntan. O sea, la organización de las Naciones Unidas. Ustedes no han visto nunca una sigla que dice ONU. O-N-U. Organización de las Naciones Unidas. ¿O no? Hoy se celebra... O no. Esos 50 años. Que había en esa... Entre las primeras personas que asistieron ahí, hay una dominicana. En Nueva York. Hay una dominicana que fue homenajeada recientemente en California. La doctora Minerva Bernardino. Fue de las fundadoras. Representó el país. Y la fundación de las Naciones Unidas. ¿Qué es esa? Imagínense ustedes... Si ustedes no saben lo que es la ONU, ¿cómo van a saber lo que es la doctora Minerva Bernardino? ¿Qué hace ella? Es doctora. Ella es abogado. Ha sido... Fue de las iniciadoras del movimiento feminista del año 40. ¡Uh! Con otro grupo de damas. ¿De cuándo? El movimiento feminista de 1940. Que fue cuando se inició el que la mujer dominicana tuviera derecho al voto. Ah. Ahí estaba doña Mileda y Félix, el oficial, que fue la primera diputada del Congreso. Eso tiene que... Doña Isabel, la profesora Isabel Morel de Goico. Que fue la primera diputada que tuvo el Seibo. Oiga. Y un grupo de damas ilustres de este país que formaron con el movimiento feminista, lograron que la mujer tuviera derecho al voto. Ah. Antes del 40 la mujer no votaba. ¿Tú ves? Bien, bien hecho. ¿Cómo que bien hecho? Esa mujer no votando. Usted dice una playada de señoras. ¿Usted qué? Una playada. Me hace hasta estornudar este animal a mi cuenta. Sí, y foca y trajo, y foca y trajo. Las Naciones Unidas, que tiene su sede en la ciudad de Nueva York, y con ese acontecimiento, el gobierno norteamericano le otorgó una visa para que el presidente Castro, presidente del Consejo de Gobierno de Cuba... Permiso, voy. El jabón de Cuba viene líquido ahora. Ajá. Aprovechelo. Gracias, mamá. Lo de telejía. Lo de... Y un brillo verde. Pártame el tuyo, loca. Ya, es increíble. Hicieron el repaso de Cultura General. ¡Uh! Póngase de pie, usted. El bienvenicio. Al bolo, al bolo. ¿Qué es un granero? Pero ¿cómo un granero? ¿Eh? ¿Cómo un granero? ¿Qué es un granero? Fíjate. El hombre... Tiene límites. En cuanto... En cuanto a fuerza, ¿sabes? En cuanto a fuerza de cargar vainas. Se trata. Entonces, según tú te excede. Se dice así. Se dice así. Excede. Excede. Te pasa. Exacto. Correcto. Entonces... Es que se dice exacto y correcto. Exacto. Hay partes, hay partes, hay partes del cuerpo que no soportan demasiada carga. ¿Tú me estás entendiendo? No tiene nada que ver lo que usted me está hablando con lo que yo estoy preguntando. Yo tengo un primo. Yo tengo un primo. Pafito. Yo trabajaba en Inapa. Yo manejaba un golpeo en Inapa, ¿sabes? Ajá. Y se le dio una de las mellizas de atrás. ¿Lo has dicho? Sí. Entonces, él, por privar el león... Agachado. ...engladiador... Se puso a estar haciendo la fuerza a la vaina de la goma. Ajá. Y que presenta ahora... Ajá. Y ahí quedó... Hizo como Pérez Prado. Ajá. De ahí para acá, le dicen el ator. ¿Qué le dicen? El ator. ¿El ator? El ator. ¿Y qué es el ator? Richard Woodward. ¿Por qué sabe qué es? Siéntese. Según el peso y la... Mire, póngase de pie. ¿Qué es un granero? Un granero es un conjunto. Un conjunto de personas. Varones. Varones, claro. ¿Cómo es? Procesor, ¿para qué tú me preguntas eso? Porque usted... Un conjunto de personas varones. Le pregunto porque usted debe haber estudiado también el temario sobre cultura general. No. Siéntese. Ya, eso, ¿eh? Pues no me digas que... Crita, ¿qué es un granero? Péngase de pie. Dios. Ay, no, esa... Tú sabes. Esas preguntas, hágarselas a los varones. Yo si no voy a estar ahí haciendo... ¿Y por qué a los varones? Ajá. Ah, porque usted está hablando de eso. Ajá. ¿Cómo que por qué? De eso yo no puedo. ¿Por qué a los varones, dice él? No me digas que es donde se guardan... Porque el granero sirve para las mujeres y para los hombres y para todo el mundo. Vicente, ¿qué es un granero? Es pitipi. Un granero. ¿Qué es un granero? ¿Qué es un granero? Bueno. El granero... El granero solitario... El granero solitario. Los que bregan con leche, ¿qué son? Lecheros. Obreros. No, lecheros. 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 ¿Verdad que sí? Ajá. ¿Y los varones son los que... ¿Eh? Entonces... Los que bregan con arena, a donde se echa la arena, ¿qué es? Un arenero. Un arenero. Y el granero. Este es donde se echan los granos. Ajá. Donde se conservan los granos. ¿Y quién va a echar eso ahí? O... Los silos. Donde se guarda el trigo, donde se guarda la harina, la harina no, la habichuela, donde se guarda el maíz. Esos son graneros. La sal. La sal en grano. ¿Eh? La sal en grano. Ah. La sal en grano no, esas son otras cosas. Sal en grano. Mi paratoso. Entonces es un silo. Un silo. Silo no. Es donde se conserva, son construcciones para la conservación de los granos. Entonces hay silo 34-36, hay silo 32-34. Yo no lo entiendo. ¿Cómo los calzoncillos? Que sea que coge, ¿eh? ¿Cómo los pantaloncillos? No tiene que ver nada. O sea, usted está hablando de toneladas. De 34 a 36 toneladas. ¿De nada? ¿Y quién fue? Ojo. Mi buena sonrisa. Diablo. Póngase de pie. Hay gente ahí, diablo. ¿Dónde es que está una señora llamada a Luisa para una clase de guitarra? Ven aquí, mamá. Ven aquí. Mire, hace un momento. Ven aquí, de ella. Mire, Bobby. Bobby, usted tiene, usted no tiene que estar dando opiniones. Dona Fendeleto, este es mi aula. No, no, no. ¿Qué es lo que usted dice? ¿Quién es esta bestia? Porque este señor, Luisa. ¿Luisa? Sí que... No, esto es una escuela. Para esas mujeres locas. ¿Usted sabe de dónde yo vengo? No. Villa Milla. Yo vine en Bola. ¿Y qué usted? ¿Y qué usted anda a buscar? Oh, yo doy clase de guitarra, no estudio. ¿Aquí usted da clase de guitarra? Sí, señor. Pero siéntese lo mejor aquí usted puede dar. ¿Pero cómo? ¿Aquí? Ven, Juan Abrale, siéntate aquí, ven. Si usted conoce. Siéntese un momentito para que hablemos ahora. Sí, como no. Pero la actitud de este muchacho. Bobby, párese. Como de un loco. Yo no soy Juan Abrale. Ay, yo escúchame. Fulvio Cabreja. Probador Fulvio para todos. Gracias, señor Cabreja. ¿Cabrera? Cabreja. Ah, Cabreja, muy bien. Voy a dejar una puerta abierta, doña Milla. Y esto es una escuela, me dice usted. ¿Qué se conoce, o qué usted conoce como el baile de zambito? Eso se baila en moca. Eso nació en una parte de moca. ¿Eh? Se nació, nació, ese baile nació en moca. Es un baile típico oriental. Un baile típico oriental y nació en moca. Afirmativo. Ese es el señor que me empujó, ese. Ese es el señor. Y él está en la escuela. ¿Eh? Él está en la escuela. Él está aquí en la escuela aprendiendo. ¡Mieee! Explíqueme la situación primero de moca, el baile de zambito y baile oriental que nació en moca. Lo que pasa es que son tópicos isósceles. ¿Cómo? Tópicos isósceles. Isósceles. Afirmativo. Isósceles es un asunto... ¿Qué es un tópico isósceles? Geografía. Geográfico. O sea, un tópico isósceles es geográfico. Geografía, profunda, bien profunda. Debe ser. Sí. El baile de zambito no es más que un baile típico oriental que nació en la ciudad de moca. Hace ya... Era pequeño. ¿Qué pasa? ¿Dónde fue? ¿Qué fue? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Va a salvar por qué lo une? ¡Cinita! No se conoce como el baile de zambito. ¡Seguencio, eh! Yo no sé de verdad lo que es el baile de zambito, pero... Usted no sabe nada. Porque para allá, para el Cibao, me dicen a uno, lo puse a bailar el baile de zambito, pero yo todavía no he visto a nadie bailando el baile de zambito. Muy bien. Yo sé que es un baile. Clácida, ¿qué es el baile de zambito? Hay diferentes bailes, tuve. Yo no te estoy preguntando cuánto baile hay. El de la mariposa, el del mono, el de la mariposa. ¿Cómo es el de la mariposa? Ah, ese es un grupo nuevo que va en la mariposa. ¿Ese es el baile de la mariposa? Sí. Entonces está... ¿Eh? El del pollo y está el de los vizcos. ¿Y cuál es el qué? El de los vizcos. El que tú dijiste ahora. Yo no he dicho el baile de los vizcos. De zambito. De zambito. ¡Sanvito! ¡Sanvito! ¡Ah, no, pues no! El bienvenido. Dime. El baile de zambito. ¿Qué se le llama al baile de zambito? ¿Qué es ello? ¡Abrale sabe! ¿Qué pasa? Cabrera, ¿usted sabe? Cabreja, cabreja. Cabreja, dígame. El baile de zambito. Eso es una enfermedad neurológica. Exactamente. ¿Cómo es que estos caballitos no saben eso? Venga acá, ese no es el señor este Santana que cantaba antes. Es una enfermedad neurológica, como dice el amigo Cabreja. ¿Qué es, cabreja? Es una enfermedad de los nervios que tiene que ser, se le asocia... ¿De los negros? ¿De? ¿Los negros? De los negros, no, de los nervios. Ah. Se asocia a la fiebre reumática y consiste en unos movimientos involuntarios, sobre todo de las manos y del rostro. ¿De qué? De la cara. Pedretín, Pedretín Delgado tiene eso. Entonces, el nombre del baile de zambito se remonta a la edad media. En esa época se utilizaba mucho lo que se llamaban las danzas histéricas. Eran unas danzas desenfrenadas. ¡Wii! ¡Wii! De gente loca. Bueno, parecido al, por poner un ejemplo, como el vudú. Ah, sí, esas vainas son esos morenos locos de por allá. El Prieto es la más vaina inventada. No, pero no eso. Yo no estoy hablando. Yo, hombre, los Prieto me van a inventar a tumbar coco. Más nada. Entonces, esas personas que tenían esa... que bailaban en esa época, que danzaban las danzas histéricas. Ay, la... Miren la fotografía que ha traído aquí este personaje. Déjenme taparles la cara. ¿Esa fue un concorso? Un bombillo. Un bombillo. Una jaidura. Me dejaron un zancorje para eso. Entonces, los, los, las personas de la edad media que bailaban esas danzas histéricas, acostumbraban ir a la ermita o a las ermitas, en donde se... Las ermitas son los pajaritos que comen la madera de la barra. Esas son las termitas. La virgen termita. Entonces, eh, 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 las ermitas y las estalatitas. ¿La? Las estalatitas. ¿Qué sabés? Las horderas. No, unas puyas, unas puyas que salen en la montaña. Las ermitas, sí. Las puyas que salen en la montaña. Porque las ermitas, porque las ermitas... Eso es muy profundo para ti, mamá. ¿Cómo sabes? Eso yo me voy... Porque se formen las piedras. No, señor. Las ermitas y las estalatitas. Las ermitas... Déjenme acabar de decir... Elmita es la cara que canta, que viene de estos días. Nasales. Elmita, el nazario. Aquí se habla mucho de disparate. Yo no puedo estar aquí. Pero qué hacer para que me ayude. Porque cómo lo voy a ayudar. Entonces, esos danzarines de las danzas histéricas, iban a las ermitas. Profesor, este señor me acaba de dar un golpe bajo. ¿Qué? ¿Qué? El negro que me... Siéntese, por favor. No, no, ese señor me paranqueó a mí. Sí, pero... ¿Está hablando conmigo? Fue sin querer. Ay, ¿y qué? ¿Está hablando conmigo? Mire, Bobbix. Bobbix. ¿Usted se cree que usted va a su gestión? Bobbix. Mire, siéntate. ¿Usted conoce a ese señor? Yo tengo un trabajo inconcluso ahí. Pero usted viene de arriba abajo. ¿Usted qué está bien? Mire, Bobbix. Ay. Cabreja, siéntese acá, por favor. No, Cabreja. 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 Mire, eh... Ay, 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 ya, 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 ya. Espera, pobre. Pero bueno, usted quiere que yo... Usted llega tarde de los que vienen aquí a conectar. Bien. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. ¿De dónde viene el nombre? Esa gente iba a las ermitas en donde se les rendía culto a San Vito, un santo a quien le le endilgaban poderes curativos. Entonces, de ahí viene, desde la Edad Media, viene el nombre del baile San Vito. Allí en el lugar donde yo soy, del campo, hay una ermita, donde va a haber padre, a la ermita a rezar. La gente importante que se ha muerto y yo vivo con este grupo. Tú sabes lo que es morirse Agustín Lara y... ¿Morió Agustín Lara? ¿Eh? ¿Morió Agustín Lara? ¿Morió Agustín Lara? ¿Cuándo fue eso? ¿A dónde lo tienen? ¿Oye? ¿Cuándo fue Agustín Lara? ¿Quién es Agustín Lara? Eh... El viejo de babayno de... Un viejo flaco que fumaba mucho. Que cantaba pagado. Un viejo flaco que fumaba mucho. Miren, ¿dónde se hable así de Agustín Lara yo no puedo estar? Sí, señora Agustín Lara. ¿Quién fue Agustín Lara usted? Silita, usted... Un viejo que cantaba bajito. Oye, ¿cómo es? Un viejo que cantaba bajito. Sequecito. Y ronco, y ronco. Ajá. Sequecito, sí, que cantaba por el lado. ¿No se hable esa baila? ¿No se hable esa baila? ¿El bienvenicio? ¿No se hable esa baila? ¿No se hable esa baila? ¿No se hable esa baila? Un viejo que estaba sequecito. ¿Erespeto para nadie? Ay, ¿qué usted quiere? Se cantaba así de lado. ¿Eh? Así de lado. Ay, ¿cómo es mi Lara? Vamos a hacer una pequeña pausa. A lo mejor escuchamos algo de Agustín Lara. Anda. ¿Y si no hicieron nada ahora? Así. Oye, vaya. ¿No? A propósito del gran compositor mexicano Agustín Lara, que mencionaban los muchachos de la escuelota, para estar a todo el maestro Víctor Taveras, pues, ha convocado una especie de claustro con todos los integrantes de la Orquesta de Punto Final para hacernos un clásico conocido de todos. Es el María Bonita. Ay, qué lindo. Vamos a ver a las Marías Bonitas. Esto va para ellas. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está. y 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 ¡Gracias! 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 Y un vuelco con una guanábana o un vuelco es pink ¡Les puedo ver! Son iguales... ¿Y los peces voladores? ¿Cómo es la vaina entonces? ¿Los peces voladores? Los peces voladores son otro tipo de... es un pez Pero tiene alas... O sea que... capturo una vaina Entonces... Con un murcihago Un canguro... Un canguro es el cruce de un chivo con un heladero un cabello el marrón el cruce de un puerco con usted el oso hormiguero señorita el oso hormiguero no es ningún cruce el oso hormiguero no es ningún cruce de un oso con una hormiga ni un hormigón el oso hormiguero es un oso la señora del cerdo pero usted se puede atar haciendo el que me dice a mi mujer petunia el oso hormiguero es una variedad de osos petunia petunia señora de polki vaya petunia el oso hormiguero se dice así porque se alimenta de hormigas tiene una variedad que tiene un hocico muy largo y fino al final entonces puede meter el hocico por diferentes el hijo el hijo de quien el oso el hijo del oso no el oso el osito no el hocico hocico con h hocico h y c pero yo me imagino que el hocico le saldrá si de grande cuando lo piquen se alimenta de hormigas y termitas y eso por eso le llaman oso hormiguero no es porque se casó con una hormiga porque permita que permita que termitas termitas póngase de pie usted mismo que está hablando ya me limpié la suave espérate que espérate de que eso no se hace que usted esté metiéndose un pincho en las orejas usted está loca usted no sabe que usted tiene ahí el tímpano le come los oídos mire eso el 12 de octubre que se celebra un san no porque es jueves es jueves es jueves entonces él tuvo problemas y se le dice y una de las calaveras se explotó y tuvo que construir un fuerte el fuerte de la noche buena que queda en Puerto Plata como explotó una una calavera es que le pusieron una bomba le pusieron una bomba entonces no se sabe todavía yo estoy buscando en los datos estoy chequeando y pronto lo voy a conseguir para decirlo aquí como primicia esa ahí fue esa fue el aire en el aula de al lado y una bomba explotó en la calavera con qué hicieron con los con los con los con los con los fragmentos que quedaron eran bastante grandes una madera muy buena Guayacán y de Guayacán de Guayacán es uno de los negros más disparatosos que hay aquí gracias gracias pero me la estoy comiendo para que tú veas lo que es la droga y la vaina mire lo super paciente y la vaina que te usa sin embargo él tiene un concepto más o menos pero se le tratorna la vaina dentro de la cabeza porque es que él pero usted ni eso él celebra no le funciona usted no sabe usted no sabe lo que es el 12 de octubre el día entonces la vaina de Colón el día de la casa la vaina de Colón la vaina de Colón que llegó Colón y qué tiene que ver la vaina de Colón eso no es ninguna explicación ¿cuál es la vaina de Colón? no, no que llegó Colón Colón que llegó Colón se juntó con un indio lambonísimo que llegó le buscó una carajita y una vaina eso no es verdad que no se paró la vaina y ya llegó unos americanos y el juinero y la vaina y esto es ¿cómo que se llama el indio? Guayala Nariz Guayala Nariz que lo recibió adentro cuando se apió Colón con toda su gente gente blanca de fuera llega el americano y caí mira un bandado de indio en cuero y caí en cuero con una melena la vaina y Anacaona alante y caí caí estaba también caí y Colón caó atápese que esa gente de donde fuera lo recibieron con un perico rimpiado un perico rimpiado de indio dando golpe de barriga en el aire y 3 indios 3 indios chiquitos alante tranquila y entonces ahí si alguna vaina le sirve Anacaona bailando para si tuviera visto eso ¿y bailando quién? Anacaona provocando y sin nada como que se llamaba el tigre que estaba alante que domingo domingo de triana eso es lo que se celebra domingo el de triada sí eso es el que canta la pata dura sí señor se llamaba domingo ese día que se Bobby que se celebra el 12 de octubre fíjese dígel cállese la boca mis compañeros han tratado más o menos de explicar todos los conceptos acerca de una fecha tan importante no me floretee vamos al grano lo que pasa es que tengo que condensar bien las palabras para obtener un buen resultado pero usted está haciendo lo contrario en vez de condensar usted está abriendo ampliando ampliando afirmativo esbozando fíjese dígel voy a tratar más o menos de esbozar lo que es en realidad la parte más importante de esa fecha y alargando los conceptos por la emitido aquí por la chamacona la loca esta mira mira pon orden aquí loca tú más tres veces soy tu familia gracias gracias ese fue el día ese fue ese fue el día 12 de octubre de 1942 de mil 1942 cuando se acercó el almirante que estuvo al colon conjuntamente con tres calabela tres calabela y un arca tres calabela tres calabela oye esa vaina oye que otra calabela va a carrera con esos huesos bueno lo que pasa es que él él tuvo un mensaje de parte de los de los de los reyes los reyes le dieron un billete para que el tipo se emprendiera una una expedición hacia esta esta zona para acá está completamente y el tipo y el tipo oye conjuntamente con las tres calabela y un arca porque viene un arca también lo que pasa es que eso no se sabe hermano esto es un secreto que compartimos nosotros eso no está registrado afirmativo no está registrado en los datos ni rifa ni sang dime tú qué bárbaro ay qué bueno mire vicente siéntese 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 oye yo voy a pedir un poco más de respeto se cayó la pendejadora parece usted mismo hermógenes y yo porque no ha contestado usted no sabe nada siéntese usted es un animal usted es un bisonte siéntese párese usted yo voy a pedir un poco de respeto el 12 de octubre ¿qué se celebra? ¿qué fue? es una fecha histórica es que yo chiquitico le mando el saco eso es una fecha histórica el 12 de octubre no señor una fecha histórica ¿quiere más? ¿eh? ¿quiere más? o sea ya usted me contestó que es una fecha histórica ¿quiere más? no no es suficiente siéntese Vicente el 12 de octubre ¿qué se celebra? se celebra la víspera del 15 es verdad porque quincena ¿cuál sale eso? ¿cuál sale eso? ¡ah! la víspera del 15 el 12 de octubre ¿qué se celebra? bueno esa fecha se celebra el carnaval oye esa sí señor de la vega sí señor el carnaval se disfraza a la gente ya usted usted no sabe nada plácida ¿qué? el 12 de octubre ¿qué se celebra? el 12 de octubre párese para hablar conmigo párese de los indios la vaina de los indios ¿cómo que se llama el viejo el viejo que vino el viejo que vino espérate el del cemento ajá ese fue el día que Colón eh Colón 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 el viejo que usaba una faldita ajá un viejo con una falda que se subió eh no por ese día no fue eh que vino un arca eh que vino un arca en el arca exacto en el arca un arca un arca un arca tú no sabes lo que es arca vaya Colón vino aquí en un arca y montó a todos los indios entonces dijo uno de los tigres que andaban con Colón estaba lloviendo estaba lloviendo estaba lloviendo mucho espérate que no logro no logro a la bella el arca y monta mi caballón que está en la puerta y el arca y si acaba en miel su labor trabajenos que le cuela trabajenos 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 no trabajemos con monta mi caballón que está en la puerta yo me sé usted no es más que un perro lobo eso lo que es usted buenísimo buenísimo bueno qué es eso del perro lobo párese para hablar conmigo pero te estoy haciendo te estoy diciendo no párese para hablar conmigo y tráteme de usted esta le ha cogido conmigo qué es lo que usted me pregunta qué es esa vaina de un perro lobo un perro lobo hay animales que son producto de cruces de animales diferentes el perro lobo es un cruce de un lobo macho con una perra normal hembra está el mulo para que usted me entienda el mulo el mulo es lo que sale del apareamiento de un burro con una yegua y está el término que es menos común que es el cruce de un caballo o sea de un caballo con una burra ese es el cruce de dos animales diferentes se casan un momentico se casan está hablando el profesor está hablando la potencia está bien loca esos animales escúcheme por favor por favor el bienvenido por favor está hablando de una serie cállate así está tú hablando ok ya el bienvenido gracias pero ya está hablando de una serie está interrupción el bienvenido ya ya uno aprende entonces esos animales diferentes se casan se aparean y nacen esos animales que tienen por eso hay el perro cuando hay un cruce exacto entendió o sea una psicoteca con un chivo el altagrase para vaca y entonces el oso hormiguero es un abuso el oso pero oye y como porque busca mucha hormiga ¿cómo que como? el oso hormiguero ¿qué tiene que ver? un oso con una hormiga ¿eh? un oso con una hormiga dime tú pero y como a usted se le ocurre que un oso un hormigón con una oso